La ciencia toma la calle 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 rica y variada, de tal manera que se implica mucho más en el día a día universitario. También se implica en la divulgación y difusión de sus conocimientos a toda sociedad mediante exposiciones y una amplia colección de museología que venía desde la colección original del fundador. Gracias por ver el video. 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 fue conocido. Los que fue... el video. fue un... y... 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 Luego el Instituto de este, de Torres Quevedo, de mecánica aplicada, lo cambiaron por laboratorio de automática, más adelante. Se llamaba Torres Quevedo. Después, eso fue durante la dictadura de Primo de Rivera, que durante Primo de Rivera no se apoyaba demasiado la ciencia. Al llegar a la República, en el 31, se hizo algo paralelo a la Junta de Ampliación de Estudios, que se llamaba la Fundación Nacional para Investigaciones Científicas y Ensayos de Reformas. Fenícer, ¿es una crónoma? Sí, Fenícer. Entonces, eso funcionó en paralelo con la Junta y el Instituto este de automática de Torres Quevedo entró en el Fenícer. Los dos siguieron en paralelo hasta el final de la guerra. La Junta de Ampliación de Estudios también se desarrolló mucho con la Fundación Rockefeller, se crearon institutos. Entonces, al final de la guerra civil, los dos entes, que tenían muchos centros cada uno, fueron disueltos. La mayoría de los científicos huyó de España, por miedo a lo que les pudiera pasar, y algunos, pocos, se quedaron. Y entonces, se reconvirtió en el año 39, nada más ganar la guerra, por el bando vencedor, convirtió la JAE en Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y el Fenícer lo convirtió en el Patronato Juan de la Cierva. Torres Quevedo murió en el 36. No llegó a haber el desastre. Me gustaría, si puede ser, que nos comentas alguna línea de investigación actual. Fundamentalmente, yo trabajo en seguridad de la información. Criptografía, hemos trabajado para el Ejército, para la Marina, para las Fuerzas Aéreas Españolas, para empresas. Seguimos haciéndolo, y para entes nacionales y entes internacionales. Pero además de eso, en paralelo, seguimos haciendo lo mismo que hacía Torres Quevedo. Diseñamos aparatos que le sirven a otro. Ha gustado, ha sido un placer charlar contigo. Vale. Muy ilustrativa. Bueno, y me he acordado de una cosa, hablando de Alemania. Justo cuando yo llegué a Alemania, estaban en lo que ellos llamaban una coyuntura económica difícil. ¿Qué pasaba en ese momento? Pues que había unas cantidades ingentes del dinero del gobierno que se metía en investigación, para salir de la coyuntura económica. Lo que sobraba era el dinero en los centros de investigación. Justo al revés que aquí. Justo al revés que aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.